Muy buenas noches, bienvenidos amigos y amigas a este debate, a este debate público, a esta nueva tertulia... ...que nos disponemos a empezar en este preciso instante, vísperas de fiesta podemos decir... ...por lo menos aquí en Oviedo donde están nuestros estudios... ...y es que ya saben que mañana es un día festivo, el día 21 de septiembre festivo en Oviedo... ...estamos viviendo plenamente esas fiestas de San Mateo... ...pero hay otros muchos asuntos que nos ocupan de actualidad en este día... ...vamos a presentarles inmediatamente a nuestros invitados y vamos a empezar también de forma inmediata... ...a pulsar su opinión sobre diferentes asuntos de actualidad de hoy... ...se incorpora ahí a nuestra tertulia, nosotros encantados de dar la bienvenida... ...primero porque tenemos un déficit claro y Checa coincidirá conmigo en mujeres... ...esta tertulia está demasiado polarizada por un sector nada más y entonces nos agrada... ...y además es una profesora de la Universidad de Oviedo y siempre es un placer recibirla. Isabel Viña, ¿qué tal Isabel, cómo estás? Pues yo encantada de incorporarme a la tertulia y de contar y expresar lo que a mí me parezca en cada momento... ...y bueno, y ampliar la cuota femenina, por lo que decís, aquí era solo cuota masculina. Sí, mayoritariamente, sí, es verdad que si aquí hubiera que hacer eso que han hecho los partidos... ...de hacer unas listas equitativas, perderíamos completamente porque hay mayoría. Bueno, eso es lo único que te pedimos Isabel, que digas lo que opines, lo que te parezca y lo que quieras. Yo es lo que voy a decir, yo no me puedo callar. Me parece muy bien. Y a Antonio Checa que es el flamante pregonero de Minglanilla, provincia de Cuenca... ...y que hombre, hoy lo tenemos que recibir con fanfarrías casi, ¿qué tal Checa? Pues nada, muy bien y bueno, muy agradecido. Lo primero, saludar a mi compañera y a pesar de todo amiga, a Isabel Viña... ...y la verdad es que yo cuando la recomendé no era por cuota, porque yo no, eso de las cuotas no me gustan francamente... ...pero bueno, es verdad que sí que hace falta, hombre, que haya más mujeres en la tertulia... ...y la verdad es que no se va a haber muchas, ¿no? Y bueno, creo que va a dar un excelente resultado, evidentemente. Y bueno, el otro tema es verdad que ya ayer me lo recordabas cuando me llamabas, ¿no? ...diciéndome, oye, yo soy tal del pregón, porque bueno, ya me encargo yo de... Es que estamos deseando que cuelgues el vídeo... ...y lo tengo tal, estos días, bueno, está un poco liado... ...y a ver si ya a partir de mañana o pasado lo voy a colgar en el blog... ...que animo a que se hagan del blog, que lo lean y que sobre todo en Facebook... ...se pueden hacer perfectamente y entonces leerán el pregón... ...que yo creo que, bueno, por lo menos creo que quedó bastante bien... ...o por lo menos a la gente le gustó mucho, ¿no? Modeste aparte, o modeste incluida, que decía un amigo mío, ¿no? Creo que quedó, porque bueno, han sido unos días, varios días... ...hoy concretamente hace una semana que era el pregón, precisamente... ...y ya han sido unos días verdaderamente emotivos, ¿no? ...yo comenzaba el pregón diciendo eso, de la emotividad tan tremenda... ...como les dije, bueno, yo soy uno de los vuestros, ¿no? ...tal, aunque hace muchos años que faltaba de allí... ...y a través de las redes sociales ya tenía cantidad de amigos allí... ...y bueno, ya me saludaban por la calle, usted es el del pregón... ...y usted es el de Facebook y tal, pues sí, sí, efectivamente... ...y charlábamos de los viejos tiempos, de los nuevos... ...y luego, bueno, acudieron, pues gran cantidad de la gente de mi pandilla... ...de aquellos años, años allá, todos con, bueno, ya con hijos, con nietos... ...con sus respectivos maridos o mujeres... ...y acudieron allí y, bueno, hicimos realmente la vida que hacíamos... ...hace cuarenta y muchos años, ¿no? ...el mismo, salvo, como decía aquí, menos bailar, que bueno, tampoco nos interesa ya mucho... ...además nosotros nos quedamos casi en el dúo dinámico, poco más o menos... ...y claro, pues ahora, pues la verdad es que esa música es tan estrampótica y tal... ...no suena y ha sido muy emotivo y estoy muy, muy, muy contento... ...francamente muy contento y con mucha melancolía, también lo digo... ...porque hoy justo hace una semana, que, bueno, unas horas atrás de este programa... ...hace unas horas, estaba ya emitiendo allí el programa, en fin, como persona importante... ...allí desde el balcón, acompañado por el alcalde que me presentó... ...y a mi izquierda tenía la guapísima reina de las fiestas, que estaba también allí a mi lado... ...como son todas las reinas, guapísimas y tal, y bueno, pues quedé verdaderamente encantado. Esa costumbre, por cierto, de lo de las reinas de fiestas, ¿no? ...es un poco machista, Isabel, ya, aprovechando que tenemos aquí a Isabel... ...no sé qué opina de eso, porque mira que es una tradición, ¿no? ...en todos los pueblos elegir, no sé, desde mi punto de vista, ¿no está un poco desfasado eso ya? Hombre, yo creo que está un poco pasado de moda, digamos, pero quizás en los pueblos sigan existiendo... ...y a lo mejor, yo no lo veo mal, porque probablemente esa reina de las fiestas estuviese siendo felicísima... ...en ese momento, y se sintiese, bueno, pues la chica más importante que había en el pueblo en ese día. ...entonces, bueno, lo que hace feliz a la gente, ¿por qué va a ser malo? Sí, yo, bueno, yo voy a adelantarme a dar mi opinión, y si luego hablamos un poco de mañana en San Mateo... ...es que viene un poco ligado. Estaba comentando aquí a mis amigos, antes de empezar, que hoy en Facebook... ...veía a una amiga de esas que tiene una de Facebook que no conoce de nada, bueno, como tantos otros... ...que había colgado un vídeo sobre la religión, porque el 14 de septiembre, que es la fiesta del Santo Cristo... ...debe ser fiesta en cantidad de pueblos, entre ellos en el mío, vamos, en España debe ser una de las fiestas más extendidas... ...entonces habían colgado un vídeo sobre la religión, la habían invitado ya por lo visto, bueno, a presentar el desfile... ...y a esa religión que verdaderamente nos encanta, a la mesa mayoría de los españoles nos encanta ver a la religión desfilando... ...y cantando, porque cantaban también, en fin, sus canciones y demás, ¿no? Y todo yo, yo ponía ahí, daba una opinión en la que decía, hombre, que me alegro estén realmente de ver estas tradiciones españolas... ...hombre, habrá algunas que no, evidentemente, que hay algunas barbaridades también... ...pero que me alegro enormemente de ver esas tradiciones y que nadie nos las quite, que nadie tiene derecho a quitárnoslas... ...entonces, en el tema este concreto de la reina de las fiestas, hombre, yo no soy Madrid, Barcelona, o fin, un grande... ...que tampoco me voy a meter, pero os puedo asegurar que en los pueblos pequeños yo no he oído el más mínimo comentario contrario... ...no hay pancartas como en todo lo que van a seguir, ahora, nos ponemos aquí el 15M y delante de... ...no, no, ninguna pancarta, todo el mundo encantado, con su reina de las fiestas, con sus damas de honor... ...las chicas lo pasan de maravilla, cambian de trajes... ...y además es que no veo qué daño hacen esas cosas, y no hay, insisto, que en la inmensa de los pueblos de España de esto... ...en absoluto a la gente le preocupa esto, y está encantada con sus reinas, con sus damas de honor... ...las chicas cambian porque llevan varios trajes, claro, primero el día del perón, que estaban con la fiesta... ...y otra vez cuando van a la procesión, hubo una corrida de toros, que disfruté mucho, que conste que yo no soy taurino, pero tampoco antitaurino... ...es otra cosa en la que no me meto, y disfruté mucho porque me recordaba, bueno, cuando estaba en la plaza de toros, muchísimo más vieja... ...bueno, pues salían allí las reinas y las damas, y con ese traje campero y tal y cual, además se habían estado ensayando... ...se las notaba cómo se movían, ¿no?, son chicas jóvenes y tal, pero bueno, pues estupendamente lo pasaron... ...y tú dame, por favor, dejemos que las tradiciones españolas que siguen, que pervivan... ...y hay otra tradición también, que la tengo que citar porque me extrañó, bueno, me extrañó, me parecía extraña... ...dado estos temas de la deigualdad y estas historias, con el tema religioso, yo no soy una persona religiosa... ...aunque esta vez me incorporaba, bueno, por razones de cargo, digamos, me incorporaba una procesión... ...pero encantaba la vida, o sea, que no hay ningún problema, además, antiguamente es verdad que era como obligación a la misa y tal... ...ahora no, ahora va el que quiere, a la procesión, al otro y nada más allá, bueno, pues hay un paralelismo... ...entre, digamos, el sentido religioso de las fiestas y el sentido lúdico pagano, de lo más pagano, porque ahora ya... ...no es como en mis tiempos que a las 12 las chicas estaban, recordaba yo mi pandilla, a las 11 las 12 estaban en su casa y se acabó... ...no, no, ahora salen por supuesto y toman sus cubatas y fuman lo mismo y naturalmente están hasta las 5 o 6 de la mañana de hijotecas como los chicos... ...que esa sí que es una diferencia notable y que es evidente que debe ser, no decir, no, los chicos hasta tal hora, los otros en la misma, ¿no? ...y bueno, yo sí recordaba, recordaba allí, y perdonad que me ceda un poco con esta cuestión, pero... ...recordaba que en mis tiempos de aquellos, como era verano, yo recordaba a las chicas que iban con un traje... ...que no era de tirantes como era la iglesia, sino que iba, bueno, por la media manga, con lo cual venían... ...tenían que poner los manguitos, que les tapara el antebrazo entero, tenían que llevar medias y por supuesto el velo... ...y aparte que hombres y mujeres estaban separados en la iglesia, hay una parte para uno y otra para otras, ¿no? ...bueno, aquella sí que es una barbaridad, eso no es así, ahora van los mismos hombres, vayan con un poco de decoro evidentemente... ...las mujeres, que no se irá ahí de cualquier manera a la iglesia, y todo esto... ...entonces que se mantengan esas tradiciones, y que como allí, la tradición del Santísimo Cristo de la Salud... ...es una tradición enorme en mi pueblo, de toda la vida, la gente iba a las procesiones, estaban llenas las procesiones... ...yo me acerqué un día a la iglesia y no puedo ni siquiera entrar, porque estaba la gente fuera ya de la puerta, no puedo ni siquiera entrar... ...entré otro día que no había nadie y fui a verla, ¿no? ...que dejen esas tradiciones en paz, y que ahora la iglesia no le obliga a nadie, el que quiera va y el que no, no va... ...pero que se sigan manteniendo ese paralelismo, con unas fiestas súper paganas, por decirlo de alguna manera... ...que también son importantes. No, lo que decía Antonio, del tema de igualdad, vamos a ver, para mí es mucho más importante... ...que se pueda llegar a las seis de la mañana lo mismo, sea es hombre o mujer... ...y mucho más importante, que puedas hacer cualquier cosa en tu vida, que puedas ejercer cualquier profesión en tu vida... ...sin que nadie te coarte, porque seas mujer, que haya reina de las fiestas o no la haya... ...eso, pues es una mera anécdota, y si a ellas lo disfrutan y lo pasan bien, pues que lo sea... ...y fue siempre, siempre, siempre... ...entonces, ahora, para mí la igualdad es algo mucho más, mucho más importante... ...cada vez debe haber más mujeres, yo no sé si ya deben superar probablemente... ...algunas carreras, igual superan a los hombres, ¿no? Mira, yo te puedo contar una historia... ...yo soy ingeniero de minas y cuando yo empecé la carrera... ...en el año 75... ...éramos 700 alumnos en primero, y de los 700 alumnos había 12 chicas... ...o sea, ser mujer era algo que se perdía en los pasillos... ...o sea, como perdieses a la única amiga que tenías, porque encima, bueno, un mundo de hombres... ...yo todavía soy de la cultura de que estudié en un colegio de monjas donde solamente estudiaban chicas, ¿no? ...y ahora, sin embargo, entro a dar clase en la escuela de minas, que he dado clase una serie de años... ...en la escuela politécnica de ingeniería de Gijón, y la cosa empieza a igualarse. Y eso que no es una carrera... Y estamos hablando de una carrera... ...pero es que hay que empezar a perder eso de que no es una carrera, eso que acabas de decir tú... ...eso sí que me molesta a mí, cualquier carrera es para un hombre o para una mujer, va a depender de su capacidad. No, me refiero, no que no lo sea, pero que tradicionalmente quizá las de letras puede haber más mujeres que hombres... ...las relacionadas con enfermería, quizá por... Pues imagínate, en letras, en letras a lo mejor, pues son todas mujeres y hay un hombre. Yo también, o sea, yo me sumo a esto que dice Isabel, que también ingeniero de minas... ...compañeros, y a pesar de todo, amigos, como parece que dije... ...en el sentido de, bueno, Isabel es muy joven, y claro, yo ya no soy... Pero no tan joven, ¿no? Yo ya soy mucho más allá, y entonces, claro, yo puedo contar cómo era mi promoción de minas en Madrid, ...concretamente, porque yo estudié en Madrid, en la promoción mía de minas, es verdad que había una chica casualmente... ...que debía estar ahí medio despistada, aunque ingresó en la escuela, y todavía conservo la foto que nos hicimos al ingresar... ...cuando empezamos en primer curso, hay una foto, y está la chica esa. Pero que no acabó. No, 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 no acabó, es que ni, vamos, se hizo la foto y desapareció del mapa, ¿no? Ya no fue más, yo me da la impresión de que se casó y automáticamente fue a cuidar a los niños, ¿no? Porque es que no hay, bueno, digo una por casualidad, pero cuando ahora veo que hay unos porcentajes en minas, digo en minas concretamente, que no, hombre, no es, aunque tú digas que cualquier carrera de minas es verdad, pero la de minas a lo mejor es menos significativa, por de alguna manera, tampoco, no, no es que no lo sea, pero bueno, que puede ir a pedir, en cualquier caso, debe haber unos porcentajes superiores al 30, incluso al 40% de mujeres estudiando minas, lo cual dices, bueno, esto sí que es igualdad, verdaderamente, ¿no? Yo es que comentaba esto también, como digo, con esta pandemia mía, porque hemos tenido muchas horas de hablar allí, en mi pueblo, sentados allí, tranquilamente, y hablando de estas cosas, cuando comentábamos, pues las diferencias tan enormes, por ejemplo, de los casamientos, de los divorcios, de tal, comparado con esta época, es un mundo que no tiene nada que ver, y entonces, bueno, preocupado, y es mejor ahora, después, lo otro, dijérame, lo que no se podía hacer, yo no sé si esto actual es mejor o peor, lo que sí está claro es que la mitad de la población, que eran mujeres, lo que no pueden es estar sometidas a un sistema en el cual siempre tienen que estar aquí, en esto, en esto, y en la masa, en el pueblo, en el país, no sé cuánto, pues no, la mujer tiene la libre elección de poder, primero estudiar, antes estudiaban los chicos, las mujeres, no, las hermanas a cuidar, tal, no, no, ahora estudian uno, los otros, siempre dentro de las posibilidades familiares, y las mujeres naturalmente deciden ellas mismas lo que quieren hacer o no hacer, ¿eso es mejor o peor? Pues no lo sé, cada uno que lo vea, si es mejor o peor. Desde el punto de vista de la mujer, mejor. La igualdad, esa sí que es igualdad, eso es igualdad. Para mí eso es la igualdad, ¿eh? Esa es la igualdad, y la igualdad jurídica, y la igualdad laboral, etc., etc., eso es verdaderamente la igualdad. Ahora nos preguntaremos a Antonio, que estará mucho más indignado, porque, claro, como él llega al millón de euros, va a tener que pagar el impuesto de patrimonio, entonces, yo sé que a él le va a sentar peor, pero, Isabel, ¿qué opinas de ese impuesto de patrimonio que se ha instaurado de nuevo, después de quitarlo en el año 2008, creo que fue, etc.? Sí, lo quitaron en el año 2008, lo vuelven a poner ahora, prácticamente, vamos a ver, yo es algo que no entiendo, porque hay que pagar impuesto de patrimonio. O sea, si yo consigo ganar mucho dinero, vamos a imaginarme que el dinero es porque lo estoy ganando, y lo tiro a un pozo, y me lo gasto todo, y no compro nada, ni tengo nada, entonces no tengo, y no meto nada en el banco, no tengo patrimonio, y no tengo que pagar. Sin embargo, si yo soy un poco hormiguita, y voy diciendo, bueno, pues me compro este piso, o me compro esta plaza de garaje, o me hago una casa en las afueras, o meto este dinero en bolsa, o hago lo que sea, entonces, hormiguita, hormiguita, como sea muy hormiguita, me atizan un nuevo impuesto, porque por ese dinero yo ya he pagado. Sí, pero eso es lo curioso, se paga varias veces. Es que seguimos, estamos pagando siempre por el mismo dinero, y siempre pagamos casi los mismos. Esto no significa que yo vaya a tener impuesto de patrimonio, pero, bueno, depende hasta donde lo bajen, porque claro, ahora se han quedado en una cantidad, pero, si lo siguen bajando, va a seguir incrementando el número de personas que van a tener que hacer el impuesto de patrimonio. Y luego hay otra cosa que también a mí me preocupa, hay gente que puede tener patrimonio, y no dinero para pagar el impuesto. Exactamente. Este está siendo un problema que yo creo que ahora mismo empieza a ser importante. Es decir, la gente que tiene ladrillo, pues porque lo ha podido adquirir en su momento, porque le ha venido dado, porque lo ha heredado, y no tiene dinero, en efectivo, no tiene cash para poder pagar. Entonces, ¿qué va a pasar con esa gente? A lo mejor, en patrimonio pasa de esa cantidad. ¿Y con qué lo paga? Entonces, yo no puedo estar de acuerdo con este tipo de impuesto. Aparte de que, si da con lo que vayan a recaudar, según oí yo ayer, 300.000 empleos para jóvenes. Sí, se podría crear eso, 300.000 empleos, sí. Pero que es que este impuesto va para cada comunidad autónoma. Entonces, ¿qué pretende? ¿Gobernar el gobierno central de las comunidades autónomas? ¿Lo que tienen que hacer las comunidades autónomas con su dinero? Es que yo no le veo ningún sentido a esto. Dicen que los más ricos están en el País Vasco, donde hay más ricos, son el País Vasco, Navarra, sobre todo Cataluña, quizás, pero Madrid, pero especialmente País Vasco, Navarra. Y ellos tienen su sistema federal propio, con lo cual, además, allí no va a haber forma de... Sí. Yo, bueno, yo, lo primero, me alegro que Isabel lo haya expuesto muy bien el tema, porque, evidentemente, como te dije ayer, yo solo preparo las cosas, pero la verdad es que he estado nueve días por ahí, que yo creía que no iba a poder vivir sin ordenador y sin periódico, y he vivido perfectamente, ¿no? Y hasta sin fútbol he vivido, ¿eh? Porque me acuerdo que estábamos por la calle paseando y tele. Yo veía la pantalla, estaba jugando el Barcelona y tal, estaba en la semana de la Champions, ¿no?, que estaban jugando, y yo decía, ¿y quién está? ¿Cómo están jugando? No, es que es la Champions. Es que ni preguntaba el resultado. O sea, que se puede vivir sin estas cosas. Entonces, la verdad es que no me ha dado tiempo a mirarlo muy detenidamente, el tema este del impuesto de patrimonio, que, claro, como bien decís Isabel, efectivamente estás pagando otra vez y pagando y pagando. Porque ese dinero, o sea, si tú tienes patrimonio y compras algo, evidentemente es de un dinero que has generado por tu trabajo, o por lo que sea, ya estás pagando impuestos sobre la renta, etcétera, etcétera, ¿no? Que compras patrimonio, ¿vale? También estás pagando el IBI, también estás pagando actos jurídicos no sé cuántos, en fin, estás pagando lo que viene y le quieren poner el otro. Claro, todo esto es fruto. Y esto es lo que a mí me duele, y quizás porque he vivido la política muy intensamente, de un señor que se llama Robert Cabo, porque es el que lo acaba de sacar, lo cita el porque lo acaba el de sacar, que no sabe ni de dónde viene y mucho menos hacia dónde va en estos momentos. Y lo mismo que era muy amigo de los banqueros, ahora va contra los banqueros, y ahora no sé qué, y ahora saca un impuesto que no sabe, que por cierto, ya hoy mismo, ya acaba de decir que tampoco. Robert Cabo va a reconocer ahora que el impuesto... Que está mal formulado. Oiga, ¿por qué no se marcha usted de candidato, por favor, y que saque el Partido Socialista, el gran Partido Socialista Obrero Español, que saque un candidato serio, que no esté mezclado con todo el pasado, ni de los GAL, ni de nada, y con los ocho años de Zapatero, y que saque una persona, que perderá las elecciones probablemente, pero bueno, por lo menos alguien que sepa lo que dice. Bueno, pues ahora ya reconozca que está mal formulado, y él va a no sé qué, y no sé cuánto. Segundo tema. Es verdad, ¿qué ocurre con esto? Hay un dato aquí, que leía yo esta mañana, que en Francia, un señor había estudiado el tema, cuando se... No, cuando se... Primero... Había un dato tremendo, bueno, habían recaudado así como 2.600 millones de pesetas de patrimonio, del impuesto de patrimonio, pero habían perdido 12.600, porque inmediatamente el capital es muy sensible y se marcha. Se marcha. Se marcha inmediatamente. Ahora está presumiendo que a la SICAP, estas otras que tienen también para patrimonio de ricos, bueno, algo están sacando. Mientras no le esfuercen mucho, seguirán, pero si no, se marcharán. Es verdad que los multimillonarios franceses han dicho, oye, pagamos algo más, pero ellos quieren pagar algo más, siempre y cuando vamos a negociarlo, no hay ningún problema, es como dar a fondo el periodo, ahora, ¿qué nos dice este país? 1.000 millones, 2.000, bueno, pues entre todos hacemos un pool, lo ponemos y ahí lo tenéis. Pero no empecéis a crear impuestos raros, que nos van a tener que machacar, que tenemos que tener a los abogados preparados, en fin, no, que lo hagáis de otra manera. Entonces, esto no tiene ningún sentido. Dejemos que la gente tenga el patrimonio, que seguramente puede, que ya va a pagó antes, después, y que sigue pagando, insisto, y el impuesto a bienes inmuebles, más otras muchas cosas que pueden seguir pagando, porque si no, lo que van a hacer es que los capitales se marchen de aquí. Y efectivamente, además, tenía este dato también, este impuesto se quita en el año 2007, y a qué viene ahora el decir, el recuperarlo, bueno, lo que pasa es que sí, sí viene a lo que viene, a ver si cogemos a toda la extrema izquierda, más izquierda del mundo, y a ver si eso se levanta, que bastante les importa, eso ni saben lo que es el impuesto de patrimonio. Bueno, pues esto lo pagaban un millón de contribuyentes aquel año. Bueno, ahora mismo se calcula que solo 160.000 personas, con lo cual es un impuesto que ni siquiera merece la pena, porque es una recaudación tan pequeña que puede ser muy negativa contra el otro. Vamos a ver, es que además, el gobierno aprueba, ahora, deprisa y corriendo, implantar este impuesto. Un gobierno que no lo va a tener que hacer, porque, desde luego, Zapatero no va a estar. Eso está claro. Y los dos partidos importantes, el PSOE y el PP, el PP, en principio, no está de acuerdo con esto. Entonces, bueno, yo no sé si Mariano Rajoy gana las elecciones, como... Pues parece que lo va a quitar. ¿Para qué ponemos una cosa que hay que quitar? Y luego, ahora, se descuelga Rubalcaba, diciendo que está mal formulado lo que acaba de hacer el gobierno. ¿Qué demonios? Yo supongo que este señor hablará con Zapatero. O sea, no entiendo cómo está mal hecho, salvo que empieza a ver que esto no da ningún beneficio y que lo único que puede hacer es quitarle votos. Más votos todavía, porque si lo que quiso fue coger el voto de los indignados... Sí. Pero yo creo que el voto de los indignados no va hacia el PSOE. Y no sé si los indignados saben siquiera lo que es el impuesto de patrimonio. No sé si menospreciar a los indignados. Sino que esto yo creo que ya les queda un poquitín por encima. Entonces... En una campaña política y en la que tiene el PSOE a mi juicio, si me escuchan un poco, que saben que la tienen perdida por las circunstancias que sabemos, porque se ha hecho muy mal, muchas cosas, bueno, la pueden tener perdida. Pero, miren, en estos casos hay que plantar cara y decir la verdad al ciudadano. Mire usted, lo hemos hecho muy mal, lo hemos pasado tal y cual. Vamos a procurar a partir de ahora si nos votan a hacer, etcétera, etcétera. Porque es la forma de dirigir al ciudadano. No te diriges al ciudadano contándole mentiras y más mentiras, que además al día siguiente te desmientes tú mismo. Pero claro, estamos hablando de altos niveles, porque desmentir al gobierno el que es el candidato es un desmentido verdaderamente grave. Luego hablaremos del Faisán y demás, la que están intentando también colar por ahí, que se las trae. Pues oiga, hay que asumirlo. El otro día el Osasuna perdió 8-0 con el Este, con el Barcelona. Y bueno, pues yo el entrenador estaba perdiendo, ¿qué le vamos a hacer? Pues lo hemos perdido. No vas a empezar a decir que daban patadas, no cuentes batallas, o sea, ni nada. Lo hemos perdido y se acabó. Y ahora nos pasa lo mismo. Entonces, este Rubalcaba está continuamente sacando cosas nuevas que no calan en la sociedad, las desmiente, las... Bueno, es su estilo, también es verdad que, bueno, yo he comentado una vez que están listos, para mí de listos no tiene mucho Rubalcaba. Es un trampa, es todo lo que quieras, se adapta las trampas del mundo, pero muy listo no es. Y entonces está continuamente soltando cosas, desmintiéndolas y tal, ¿no? Cuando el Partido Popular, y no porque yo sea que no tenga una que ver con el Partido Popular, es verdad que lleva una línea como mucho más centrada, como mucho más lineal, va diciendo una cosa en un calavermiente, saltando poco a poco, y más que irá diciendo, como ayer, claro, fue una potencia la presentación del libro de Rajoy, bueno, porque lo fue, ¿no? En ese sentido, ¿no? Gustará o no a la gente. Pero estos están, bueno, de capa caída como andan, Bueno, es que Rubalcaba está... es una especie de huida hacia adelante. Sí, sí, entre otras cosas le ha tocado bailar con la más fea, porque yo creo que él es consciente de que es perdedor antes de empezar la carrera, y entonces, bueno, pues, no sé, yo creo que intenta ver si se mueve algo. No sé, a mí me da la sensación de que están apostando o buscando algo parecido a lo que pasó cuando ganó Zapatero las primeras elecciones. Que salían de perdedores y luego las circunstancias los convirtió en ganadores, bueno, pues, a ver si se repite. Yo creo que esta vez... Pero es que yo, Isabel, a eso que dices, sí, yo también lo pienso, pero procuro olvidarlo. Yo tengo verdadero pánico a que este señor, que ya digo que para mí no tiene nada de listo, en toda cosa, pues, se ha presentado a una cosa más pérdida que a otro poco. Si fuera un poco listo no se hubiera presentado, ya lo digo, eso ya descalifica. Le tengo verdadero pánico, porque este es capaz de montar las que ha montado ya desde siempre, ¿no? Y, bueno, algún día sabremos lo que es el 11M y no me da ninguna vergüenza a decirle, que yo soy un patriota, ¿eh? O sea, pero sí quiero saber, esto y muchas otras cosas. Y ahora sabemos pronto, o estos de Anonymous andan amenazando con que van a hacer, se han hecho, parece ser, con la base informática de lo que ocurrió del 11M, y amenazan con difundir muchos datos. Sí, sí. O sea, igual. Es que eso, bueno, no es momento de hablar a los que le damos a la madre, pero lo que quiero decir es que evidentemente, y lo hemos citado muchas veces, no ha quedado claro en absoluto quiénes son los autores materiales, porque seis moritos como aquellos no pueden hacer funcionar aquellos móviles como lo hicieron y esa la mina conchita que ni siquiera nosotros sabemos ni dónde queda, ni deja de quedar, ni qué tipo de dinamitas y la goma 2, la 9, cuáles son las que volvieron de la mente y tal. Vamos, unas cosas verdaderamente técnicas, ¿no? Que ahí, bueno, y no fueron cuatro moritos que llegaron allí y pusieron unas bombas y ya está. No, hombre, esto está montado y muy bien montado como estuvo algún día, espero que lo sepamos. Bueno, con permiso de Checa, ya que tenemos aquí a una profesora de universidad, yo quiero preguntarle por un tema que hoy es actualidad y es la huelga de enseñanza. En diez comunidades autónomas están hoy de huelga, Asturias no es una de ellas, la más virulenta probablemente está siendo la de la comunidad de Madrid, que esta mañana ha habido algunos incidentes y donde se está llevando parece un amplio seguimiento. ¿Tienen razón los profesores, ahora que se les dice que les van a aumentar el número de horas lectivas, por ejemplo, ¿tienen razón en llevar a cabo una huelga o son unos privilegiados como dicen otros y no deberían en estos momentos en esta situación del país ponerse a hacer ese tipo de cosas? Isabel. Bueno, yo ya empiezo a estar un poco harta de que los profesores, tanto de voy a ceñirme a los que están ahora mismo en huelga o en protesta, que son unos privilegiados, son funcionarios, tienen el puesto fijo, vale, perfecto. Tienen tres meses de vacaciones, no sé qué. Eso ya empezamos a que ya no es exactamente cierto. Cualquiera que tenga algún amigo que sea maestro o que sea profesor de secundaria, pues sabe que no es exactamente así. Pero bueno, no se le olvida a la gente que todos los funcionarios por el hecho de serlo nos han reducido el sueldo o sea que nosotros ya hemos puesto un granito de arena. No sé si el resto de la gente lo ha puesto. Hombre, que dar 18 horas lectivas a dar 20, hombre, en principio tampoco es tan grave. O sea, yo pienso que tampoco es tan grave. Yo soy docente y si a mí me pidieran dar más horas de clase, si es por... Si lo vamos a hacer todos, si vamos a apoyar todos, si vamos a arrimar todos el hombro, pues bueno, si lo hay que hacer, se hace. Esto es como exactamente lo mismo que yo decía cuando me redujeron el sueldo, que yo estaba dispuesta a más y a más, lo voy a decir aquí, me trae sin cuidado, si Zapatero se iba. Sí, sí, sí. O sea, que a mí en vez de quitar... El causante de la situación que desaparezca y que venga alguien que intente, bueno, pues darle un poquitín de aire a esto. Parece ser, por lo que yo oí esta mañana, que estos profesores, su horario lectivo podía estar comprendido entre 18 horas y 21. Legalmente además. Exacto. Entonces, si es así, pues mira qué suerte durante un tiempo cuando las cosas iban bien, has estado en el límite inferior, has estado 18, pero ahora, que las cosas no van tan bien, bueno, tampoco te lo suben al de arriba, al 21, sino que te dejan en el 20. Bueno, yo no les doy completamente la razón. ¿Tiene algo de huelga política esto? Como está diciendo la presidenta de la Comunidad de Madrid. Voy a hablar de la parte, se quiere un poco técnica, pero la parte volvía. Bueno, en primer lugar, lo que dice Isabel muy bien el tema de los funcionarios. Yo no soy funcionario, mi mujer lo es, por ejemplo, pero si es verdad que estoy harto de escuchar el tema. Señores, una cosa son los funcionarios de carrera, que no tienen nada que ver con toda la metralla que han metido durante esos ocho años. Que eso sí que es una vergüenza de asesores, de no sé qué, bueno, en Andalucía, todo lo que ha gustado. Y claro, eso es lo que desprestija realmente, porque el cuerpo de funcionarios español siempre ha sido un gran cuerpo de gente, trabajando muy bien, hombre, no como los demás, pero bueno, un cuerpo que siempre ha estado, y que además siempre ha estado apartado de la política, fuera de la política, es decir, nunca ha pertenido ningún partido político y lo han hecho. Ahora lo han intentado politizar, primer tema. Segundo, cuando se ha ido a reducir el sueldo, yo, es que decías tú así un poco, no, no, yo lo he dicho aquí más de una vez, yo soy jubilado y yo no tengo inconveniente en reducirme un 1, un 2% a mi sueldo, digo, multiplicado por 9 millones de jubilados, da un dinero, ¿no? Bueno, ninguno, siempre y cuando evidentemente sepa que mi dinero, como soy un patriota, mi dinero va a algo determinado con este caballero, para que se lo lleve el aire o pajito, esta la lleve no sé dónde y a lo más allá, pues verdaderamente no. Técnicamente, lo único que yo recuerdo o sé de Madrid es, primero, que funciona muy bien, tengo una hija allí además trabajando, funciona muy bien el tema de la educación en Madrid, francamente bien, probablemente la mejor comunidad o de las mejores. Segundo, que legalmente los profesores tienen establecido de 18 a 21 horas lectivas en el sentido de clase, que luego además Esperanza Aguirre rectificó porque les había dicho, no, no, trabajan 37 o 38 como un funcionario más, no estoy diciendo que solo estén 18, claro, pero en fin, que lectivas puramente lo que tienen tutoriales con tal, pero bueno, las lectivas, y entonces estaban dando 18, eran el mínimo, las quiere subir a 20, ¿por qué? Pero si es muy lógico, en los momentos en los que estamos, los gobiernos y los políticos tienen la obligación total y absoluta de dar la cara, le guste a la gente o no le guste, hay que decir, señores, esto es lo que hay que hacer en estos momentos, yo lo siento mucho, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo no tengo para contratar más gente, si yo les pongo dos horas más, que por cierto son legales y ustedes dan lectivas, pues no tendríamos ni que echar a nadie, seguiremos con esto, pero no podemos, ¿qué es lo que ha habido toda la boda esta? Bueno, política por descontado, porque lo de Madrid es una cosa de vergüenza, yo cuando veo a los sindicatos, incluidos los de mis comisiones y tal, cada vez que hay una boda contra Zapatero, la hacen en la Plaza, en la Porta del Sol, contra, no está en Pará de Aguirre, pero bueno, eso que ha venido, pero es que es permanente, no es ahora nuevo, pero bueno, lo que quiero decir es, que como tienen que defender, y eso lo hace ya, los puestos de trabajo, pues mire, con estas dos horas vamos a seguir manteniendo todo lo que tenemos, y ahora mismo no hay posibilidades de ampliarlo, la huelga viene, y aparte de política, no, es que así la calidad de la enseñanza, que quieren meter mil más, oiga, que no hay dinero para meter mil más, y tenemos que subir dos horas más, que insisto, son legales, para hacerlo, pero claro, todo esto viene a dos vamos, y bueno, y estamos todavía a finales de septiembre, esperad lo que va a venir ahora en octubre, y demás, que esto va a ser, bueno, una vergüenza, digo lo mismo, ¿no? porque claro, que los partidos políticos sean ellos, me parece muy bien, pero es que ya los sindicatos, los otros de más allá, los indignados, se juntan a todas las que vienen, pero siempre contra el mismo sitio, nunca el otro no parece mentira que lo haya. Hombre, si hay un problema, que yo entiendo que los profesores, pues si tienen que dar 20 horas, pues las tendrán que dar, el problema es con estos interinos, los interinos que estaban, que llevaban a lo mejor, o que llevan, pues algunos de ellos, yo conozco gente en Asturias, en Madrid, no conozco tanto, pero que llevan muchos años de interinos, y entonces, claro, cuando a uno le tocan el cocido y los garbanzos, entonces también entiendo que se salga a la calle, pero si es que si no da, y si no hay dinero, pues tendrán que recortar, y tendrán que recortar, por ahí, y yo... no hay más remedio que evitar la quiebra de las situaciones, si tú en tu casa, en tu familia, por lo que sea, tu marido o tal, o alguien, deja de ingresar algo, pues tendréis que acoplaros a esas circunstancias, por muy indignados que estéis y demás, y aquí pasa lo mismo, ¿qué queremos? ¿Echar la educación abajo de la esperanza? Pues mire, pues no, podemos mantenerlo esto con estas dos horas, y vamos a ver si la situación mejora, y lo haremos, que hombre, que se analice el tema de los interinos, pues digo yo que lo estarán analizando, y se pueden rescatar a 100 o a 200, o clases parciales, o lo que sea, no lo sé, me imagino que eso también se estará mirando, ahora, si viene todo lo demás, no lo sé, pero que no nos quiebre el sistema, porque estamos en una situación además tremendamente delicada, que seguimos estando en una situación muy delicada. Pues de eso sí les parece hablamos a la vuelta, porque Grecia y España son dos países mediterráneos, y no sé si se pueden parecer en algo más que simplemente compartir el mar mediterráneo, vamos a hablar de ello a la vuelta de la publicidad, de eso y de otras muchas cosas relacionadas con Asturias, por supuesto, ahora volvemos. Aquí estamos de nuevo con todos ustedes después de la pausa publicitaria, planteábamos antes de irnos si España tiene algo que ver con Grecia, ya ven cómo están allí las cosas, cómo están en Italia, que en Italia, además de que están mal, es que es para reírse, con las cosas que dice Berlusconi, llamándole a Merkel no sé qué, y diciendo, contando sus aventuras de Alcoba, y todo eso, pero bueno, nos preocupa que España pueda parecerse en algo más, decíamos que simplemente que el mismo mar bañe sus costas con Grecia, bueno, a ver qué les parece a nuestros invitados, Isabel. Hombre, Isabel, el FMI ha amenazado a Grecia con dejarla caer si no acelera las reformas, o sea, se pone en serio hacer cosas y de verdad las hace, no solamente como aquí se dicen, y luego otras cosas que se harán, más allá de, por ejemplo, el descuento a los funcionarios, y les ha dicho o lo hacen en serio, o la dejan caer, ¿no? Pero date cuenta que Grecia lleva casi un año, desde que la rescataron, y en un año no solamente es que no haya mejorado, sino que ha ido a peor, entonces, hombre, yo no sé el gobierno griego si es que no sabe qué hacer, porque si no parece imposible que en un año no haya sido capaz de mejorar un poquito, o por lo menos de encauzar, yo creo que Grecia cada día está peor, encima, conozco a gente que ha estado en Grecia este verano y es carísimo, es prohibitivo, cosa que antes no ocurría, no tiene ningún sentido, o sea, si es que no hay, ¿cómo es posible que sea todo tan caro? y a nosotros nos puede pasar lo mismo, nos puede pasar lo mismo, porque además aquí, yo no sé si estaréis de acuerdo, si Antonio está de acuerdo conmigo, yo creo que no solamente la crisis y la situación actual tanto en Grecia, en Portugal, en España o en Italia, dependen de los gobiernos, dependen también mucho de los mercados, ¿eh? y yo me vuelvo loca y me imagino que la gente se volverá loca igual que yo, aquí no se sabe por qué un día la bolsa coge un subidón terrible, al día siguiente yo no me enteré que fue lo que pasó, esto ha pasado esta semana, ¿eh? y de repente pega un bajón, yo creo que independientemente de los dirigentes, con esto no estoy diciendo que los nuestros sean buenos, ¿eh? pero yo sí soy de las personas que pienso que Zapatero ha sido un mal presidente pero no ha generado la crisis solito, sino que también la crisis la ha venido dada por alguien, yo no sé por quién, yo creo que por los mercados, hay alguien que nos está llevando a la debacle y que intenta llevar a distintos países, sobre todo, lógicamente, más fácil es pues a los que nos vayan al Mediterráneo que somos, bueno, pues Grecia, Italia y España, ¿no? que en principio somos más flojos, aunque yo, sí me sorprende porque yo Italia pensé que estaba siempre mejor que nosotros, a mí eso sí me ha sorprendido la situación de Italia, porque, bueno, pues en el mundo que yo conozco y en el mundo de maquinaria siempre la vi mucho más avanzada que por ejemplo he visto España, hombre, tiene un presidente también que se las trae, que se las trae, pero bueno, hasta ahora les ha debido de ir bien porque lo seguían eligiendo y eligiendo y eligiendo. Bueno, vamos a ver, primero es verdad que cuando hablamos de los países mediterráneos es verdad, pero ya históricamente todos sabemos lo que son los países del norte, Suecia, Noruega y tal y por supuesto los del centro de Alemania y tal, que siempre han sido mucho más serios o han atravesado y no porque no han tenido problemas, porque Alemania quedó destruida dos veces seguidas y la reconstruyeron y otra vez volvieron y siguen los primeros se reunificaron que eso fue un problema terrible que tuvieron, yo en esto lo he contado aquí me pareció una vez, me tocó un viaje, bueno, estaba yo con el tema europeo en Unosa y fuimos a Sarbluken y allí, pues no sé, por unas minas, no sé qué había por allí y me acuerdo que entré a tomar un café en un sitio y le pido el café y el camarero me dice usted es español y le digo, si le pide un café ¿cómo sabe que tal? Bueno, me dice, pues bueno, por la acción y es que él era español también, entonces empezamos a charlar y estaban entonces con la reunificación y me comentaba él, me dice, no hombre, somos todos alemanes, nos queremos mucho, claro, pero aquí lo que pasa es que para lo que hacemos un alemán de occidente, de aquí, necesitan cinco de oriente, o sea, del otro lado, ¿no? Entonces, claro, la reunificación esta pues no nos va porque a nosotros nos lo machacan y los otros, bueno, como vivían, es decir, en Rusia no había paro porque si un señor cobraba 100 unidades monetarias y había otro en paro, lo juntaban con él, le daban 50 cada uno y se acabó el paro, o sea, es una solución maravillosa, ¿no? Así, vamos, ni Keynes que viniera ahora a contarlo, ¿no? Entonces, eso está claro y entonces pasan más en los países mediterráneos porque quizás hemos sido menos serios o menos estrictos en este sentido, aunque yo creo que en España había empezado a haber una disciplina verdaderamente seria, monetaria y demás, no hay que olvidar que nosotros entramos en el euro de una forma muy complicada, porque no teníamos las condiciones ni mucho menos, pero el gobierno de Andal en aquel momento se empeñó y dijo vamos a entrar en el euro y se cumplieron las famosas cuatro condiciones del endeudamiento, del déficit, del pifín, aquellas cuatro que había en aquel momento. ¿Qué le pasa a Grecia? Pues bueno, a Grecia le pasa que aparte de la poca sanidad y de lo que está saliendo y ahora lo que estamos aprendiendo con esos funcionarios que eso sí que cobraban siete veces más, que se jubilaban a los 20 años casi, bueno, no sé las cosas. No sé cuántos que ni estaban vivos y que se estaban vivos y aquello era tres años. Entonces, claro, lo que pasa es que llevan ya un año y ha habido dos rescates, el Fondo Monetario está más que harto de poner dinero a la señora Merkel, que creo que esté dando a mi juicio un verdadero ejemplo de política de verdad estadista, ¿no? Poniendo la cara por Europa diciendo tal, a pesar de que está perdiendo sus elecciones. Bueno, pero ella dice, hago lo que tengo que hacer. Pero eso es a lo que yo me refiero, que un político tiene que hacer lo que cree que debe hacer y dice, oye, si los ciudadanos no me entienden pues era mala suerte, luego ya lo entenderéis. Es lo mismo que hizo Cole con el tema de la reunificación de Alemania. No lo entendieron tampoco, pero bueno, al final la cosa se superó. Entonces, como digo, pero el otro día yo le contaba a un periodista una noticia muy interesante y es que dice, vamos a ver, es que el gobierno griego no quiere disciplinarse. O sea, no quiere nada más que recibir dinero pero no quiere meter disciplina ninguna. Porque el gobierno griego en un país como ese que es muy público, es decir, que tiene muchas entidades públicas, sigue siendo el dueño del Pireo, vamos, del puerto famoso, sigue siendo el dueño de los aeropuertos, de no sé qué, de no sé cuántos, de tantas islas, de no sé cuántas cuentas y no quiere venderlas porque tiene compraderos, evidentemente, al final dinero hay por ahí por el mundo y no quiere vender nada de esas cosas. Pues que lo venda de una vez, como si tiene que vender el Partenón, no lo sé, bueno, por decir una barbaridad, pero por lo menos alguna isla, si la tiene que vender que la venda, en la situación en la que está. Y entonces, claro, están hartos con él y hoy ya empiezan a aparecer en los periódicos que si el gobierno griego, aunque lo ha desmitido Papandreo, el este, ha desmentido, el gobierno griego dice que quiere hacer un referéndum para salirse del euro. Bueno, eso sería ya la catástrofe. Porque aquí se creen que con el tema de salirse del euro tú puedes hacer las devaluaciones que quieras, bueno, ¿cómo te puede quedar la moneda? Aparte, tal como esta Grecia, ¿cuántas devaluaciones tendría que hacer? Y entonces, con esas devaluaciones ¿cómo exportarías algún día? Bueno, sería una catástrofe porque aquí con los demás pues te vas arreglando en cuanto a eso. En el tema de España, que decía Isabel, yo creo que en España no es lo mismo, lo comentan gente seria, que entiende, porque efectivamente la estructura española en general, digamos en general, es bastante mejor que le agregas sin ninguna duda. Aquí lo que nos ha ocurrido es que, aunque es verdad que no tiene Zapatero toda la culpa, pero sí tiene una gran parte en el sentido de que él, sobre todo, sobre todo, lo más grave de él fue que alargó la crisis enormemente, porque cuando ya la tenía, cuando sí que la sabía, porque la sabía, la veía venir, la sabía, empezó con aquello de la Champions, de aquella tontería, que además nos dejaron muy mala en toda Europa, que molestó a todos los vecinos y demás, y entonces la dejó alargando. Y claro, si tú dejas que una enfermedad vaya y siga, y no, si no tiene, con una aspirina le culo, pues no, pues llega un momento que si hay un cáncer verdaderamente tendría que haber toda media, y él verdaderamente no la estopó. Y anoche escuchaba, y termino, anoche escuchaba, por lo que decías de los mercados, que es verdad, pero es que cuando nos metemos con los mercados, los mercados somos nosotros mismos, vamos, yo no tengo ninguna acción en ninguno, pero bueno, si alguien la tiene, por eso digo, no, pero bueno, casi todo el mundo tiene a lo mejor cuatro acciones por ahí, es que los mercados somos todos, y entonces los mercados se mueven, y si tú eres de ese mercado con tus cuatro acciones y te dice, oye, que esto va muy bien, oye, pues cámbiamela a otro sitio, o lo vendes o tal, porque no, y ayer escuchaba yo a Garrigues, a Garrigues Walker, bueno, el que vive, el otro que estuvo en UCD, que es cuando decía que lo que no podemos vivir es con esta situación de inseguridad en Estados Unidos, en toda Europa, los países emergentes tampoco saben muy bien de qué va esto, en el sentido de que los mercados cada día empiezan por la mañana y suben, luego a media tarde bajan, luego no sé cuándo, dice, no podemos vivir así continuamente, tienen que tener una estabilidad en la cual hay unos días que van subiendo, luego pueden bajar y tal, pero con otra estabilidad, y esto quién la va a hacer, pues hombre, lo primero que se tendrían que poner de acuerdo sobre todo Estados Unidos y Europa, bueno, Europa va a ponerse de acuerdo en política monetaria, se las trae, tenía que ponerse de acuerdo para hacer una política la que fuera, pero una política monetaria única y evidentemente conectada con Estados Unidos, pero es que están desconectados porque Estados Unidos está tirando más por la inversión pública y tal, en cambio en Europa van por otros motivos, ¿no? Hombre, y sobre todo también porque el presidente de Estados Unidos, Obama, llegó, bueno, pues parecía que esto era la salvación del mundo y que lo iba a hacer y que lo iba a arreglar todo y yo creo que cada día lo tiene peor, aunque todos los días intenta salir, intenta dar nuevas ideas y demás, pues y ahora sí, ahora intenta meter más dinero para hacer más obra pública, pero bueno, eso es que eso es lo que se estaba haciendo aquí, o sea que no sé a dónde le va a llevar y a mí lo que me preocupa es que si Estados Unidos no avanza, de alguna forma nosotros tampoco vamos a avanzar como Unión Europea, sin embargo hay una cosa que me llama muchísimo la atención y que me, llevo una semana intrigada desde que lo oí, Bélgica, Bélgica es un país que no se habla de él, es como si no existiese, no tiene problemas, no debe tener crisis, no debe tener nada, no tiene ni gobierno, entonces ¿qué vale? más no tener gobierno. en Italia sí, por lo visto, en Italia, en Italia, no sé si tienen o no, porque este hombre ha reconocido que dedicaba lo de tiempo que le sobraba entre aventura y aventura, pero a mí me llama mucho la atención eso, un país de los que no se oye hablar, de los que en principio, pues bueno, tendrá crisis porque la crisis afecta a toda Europa, pero bueno, mucho menos, y lleva seis meses, me parece que era seis meses o más, o más, o casi un año es un gobierno, y ahora parece que se han medio puesto de acuerdo, y no pasó nada. No, no, lo que pasa es que, hombre, vamos a ver, que toda la crisis ha afectado a todos los países, a unos más, a otros menos, hay gobiernos que han tomado medidas desde hace tiempo, entonces lo que pasa es que, claro, los países que están peor son los que están peor, los PIG famosos, que se llama la sigla, el acrónimo aquel, de los PIG, Portugal y tal, pues han ido cayendo, Portugal, Irlanda, y entonces cuando eso ya se ve que están así, que están mal, ahora se siguen moviendo, parece Italia, bueno, España ya estaba, y ahora parece Bélgica, que parece que es el siguiente, parece que es el siguiente, pero que no se acaba de ver una salida de la crisis, yo creo que también hay un despiste de todos los economistas, no sabemos bien, porque claro, hay teorías, uno está con las teorías de la inversión pública, más keynesianas, otras tal, Obama dijo, no vamos a dejar a la gente sin seguridad social, es verdad que hay, no sé, cuarenta y tantos millones en Estados Unidos de personas que no tienen acceso a nada de seguridad social, y Obama, bueno, como es así, yo creo que es muy flojo, pero aprenderá, esta legislatura aprenderá, le va a dar a la próxima, ayer precisamente en la entrevista de Estela Reyes, que conoce muy bien el tema americano, cuando hablaba de esto, dice, hombre, el partido republicano y el partido demócrata eran distintos, pero eran casi lo mismo, y en el fondo, además los veías comer juntos unos con otros, charlando, y siempre se tal, dice, ahora mismo hay un enfrentamiento entre ellos brutal, o sea, ahora ni se habla, y entonces van a poner a Obama, sobre todo, le tienen bastante ganas, y no le dejan tampoco moverse demasiado por el sistema. Bueno, vamos a ver en nuestra Asturias que dan exactamente desde hoy, si no me equivoco, sí, estamos a día 20, desde hoy dos meses para celebrar las elecciones generales del 20 de noviembre. Los partidos políticos en Asturias tienen que ir decidiendo, los que van a presentar candidatura, pues, a quién presentan en sus listas, en su cabeza de lista, para conseguir uno, dos, o todos los que puedan, de esos ocho diputados que tiene Asturias. El Partido Popular dice que quiere hacer un fichaje estrella, lo ha dicho Mariano Rajoy, y en el Partido Socialista no hay fichajes estrellas, o por lo menos no son nuevos, desde luego, ni Areces ni Trevin, que parece que, si nada lo impiden, serán los que encabecen esa lista, no son precisamente nuevos. Con todo esto, hoy, el portavoz del grupo parlamentario de Foro Asturias en la Junta ha venido a decir que parece que se está haciendo un casting de políticos desempleados, y ha venido a reconocer algo que aquí en esta tertulia hemos dicho muchas veces, que al final de la política nunca se sale, y que si te vas o te echan de un sitio, siempre te buscan la posibilidad de ir a otro, en el caso de Areces, por ejemplo. Bueno, ¿qué opináis de esto, Isabel? Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, y sin que sea precedente con lo que dice Sostres en un enorme casting de políticos. Hombre, que estos políticos estén desempleados, en el caso de los dos nombres que acabas de mencionar, de Areces y de Trevin, si quisiesen trabajar tendrían donde trabajar, porque los dos son funcionarios, es decir, que dónde volver tienen, no estamos en el caso del político que sí los hay, que lo único que les queda es el paro. Hombre, sin embargo, yo creo que cuando uno lleva tantos años en política, como es el caso de estos dos, pues la erótica del poder, o yo no sé, hay algo que les gusta y que quieren seguir ahí. Yo creo que es que no deben de saber, creo que ya se le deben levantar por la mañana y claro, si no van a algún sitio o no van a un parlamento o no van, ¿qué hacen? No deben de saber qué hacer, porque si no, yo creo que en el caso de Areces, que conozco mejor la trayectoria que la de Trevin, oye, lleva tantos años dedicado a esto que tendría que estar agotado, tendría que estar encantado de estar en casa sin hacer nada. Más de estar a punto de la jubilación desde la edad de jubilación, me imagino, muy cerca. Bueno, yo no sé, desconozco la edad, pero por ahí debe andar, ¿no? Sí, sí, sí. Quiero decir que ya se podría plantear regresar a, él es profesor, si no me equivoco, regresar a su puesto. Él podría, él podría, podría jubilarse, podría jubilarse sin problemas, pero bueno, oye, les gusta, les gusta y lo que es una pena es que el PSOE, por ejemplo, esté manejando estos dos nombres, porque yo creo que los partidos a cada cierto tiempo necesitan una regeneración y necesita, y yo creo que el PSOE, tanto a nivel regional como a nivel nacional, necesita una regeneración, necesita caras nuevas, necesita ilusiones nuevas y ni Areces, ni Trevín, son caras nuevas ni ilusiones nuevas, es más de lo mismo. Dado que yo pienso que van a perder y que van a perder, bueno, pues, porque, porque Foro, no creo que, que de aquí a dos meses y en el tiempo que ha pasado desde las anteriores elecciones se haya deshinchado el globo, yo creo que sigue el globo bastante, bastante hinchado, va a atacar a los dos partidos, tanto al PP como al PSOE y les va a quitar cosas. Entonces, era el momento, justo que ya sabes que más o menos en este puedes llevar un descalabro, pues sería el momento de presentar a gente nueva, a gente, yo no sé si más joven o más vieja o quien fuese, pero a alguien que generase ilusión, porque no sé a quién puede generar ilusión Areces y Trevín, hablo del votante de la calle, no del que es socialista, que bueno, pues puede tener muchísimo cariño y a ese le da lo mismo, pero uno tiene que coger los votos de la calle. Cuando decíais a verlo de que un político lleva tanto tiempo que no sabe qué hacer, me estaba acordando de un chiste que uno de estos políticos que cesó hace tiempo tenía su coche delante del portal, se levanta por la mañana, se arregla, baja y coge y abre la puerta pero la de atrás se sienta y le dice al chofer al parlamento, y el coche que no arranca que no arranca y dice anda, si es que yo ya no estoy, bueno, hasta esto yo, bueno, que era un chiste que le habrá podido pasar a uno, que le habrá pasado a dos, sentarse atrás, porque claro, a veces lleva veintitantos años, por ejemplo, y bueno, y Trevín los mismos y tal, ¿no? Bueno, vamos a ver, ya que hablamos del caso de Asturias y muy rápidamente que no nos queda tiempo y ciñándome estrictamente, bueno, la frase de Sotres es buena porque bueno, encaja bastante bien, pero tampoco están ellos para tirar cohetes precisamente porque bueno, no están para tirar cohetes porque ahí sí que hay un dedo, vamos, que ni el de Arreo Alcaba, vamos, que les ponía ahí y le van a poner quien sea y no creo yo que atraiga mucho ni mucho menos y empiezo un poco por el final, lo decías tú, lo de perder, hombre, no es lo mismo las selecciones autonómicas que hubo, por las razones que ya hemos hablado mil veces, que no vamos a ver con la otra vez, que unas selecciones generales donde se juegan otras cosas distintas y cuando Rajoy venga aquí y vamos a llorar a los asturianos oye, que tal, que, porque los votos de casco se al fin y al cabo son votos de la derecha o centro derecha español, no nos equivocamos, viene a ser lo mismo y entonces a mucha gente se lo pensará de otra forma y de, oh, que aquí hay que sacar a este por mayoría absoluta, etcétera. El foro, bueno, pues pondrá quien diga casco, en el Partido Popular una estrella, pues no sé qué estrella pueden tener, oye, pues que busquen a alguien que aunque no sea estrella que sea una persona aunque sea más desconocida y si no para esta para la próxima. Lo del PSOE que vayan a veces otra vez me parece de chiste, de chiste, exactamente lo digo. Y los hemos olvidado porque yo nunca me olvido de la querida Izquierda Unida que va a llevar a Llamazares que nunca se ha dictado pero otro, otro también como para renovarlo que está en el siglo XV o en el XIV, yo no sé ni dónde anda esta Izquierda Unida. Señores, opinión de un asturiano, renovación de verdad, de verdad en Asturias y luego pues que gane quien los ciudadanos de Ciudad. Bueno, estamos acabando pero en este minuto, dos minutos escasos resisto a no mencionarlo porque además así también lo pedía Checa que es aficionado al deporte y al baloncesto lo de la victoria en la Eurocopa de la selección española de baloncesto. Es que esto tiene su connotación política también porque parece mentira que de esta forma si puedan sacarse banderas de España si las sacas en otro momento igual te llaman cualquier cosa pero aquí si se puede sacar banderas de España pero a mí me parece muy bien y me parece que es para estar orgullosos de jugadores que son catalanes como Mar Gasol y como Pau Gasol y que dicen no, no somos españoles y además de catalanes bueno es que no tiene por qué no ser de otra forma en estos momentos de tanto independentismo y tal pues está bien oír eso Bueno, yo sí bueno, si me permites vamos a ver por cierto empezamos con mi pueblo mi granilla y voy a volver a él por una razón que se la voy a olvidar importante llevaron nada menos que la copa del mundo de fútbol la tuvieron ahí expuesta en el pueblo bueno, bueno hay fotografías y yo cogí al alcalde y dije hombre, pero cómo eres capaz de traer la copa y me dijo no, esa copa es la de mentira la buena la tenemos ya escondida es una copia de me dijo el tío pero bueno la copa de allí yo quedé alucinado ya hay fotos bueno, la anilla está en el mapa ya está no, no más que en el mapa con la copa esta ni te cuento no, este alcalde este alcalde es del PP y estuvo muy mal tratado porque claro fueron años de bono y del otro veintitantos era una isla él ahí consiguió muchas cosas como podía pero claro ahora no digamos porque es que ahora el alcalde es uno de los delegados Cospedal ha nombrado cinco un gran ministro no Cospedal ha nombrado cinco delegados personales de ella uno en cada provincia porque Castilla-La Mancha tiene cinco a él lo ha nombrado el delegado personal de ella en Cuenca la provincia de Cuenca y es una especie de gobernador civil de aquellos antiguos que mandaban mandados es el que coordina todo la vida por haber o sea que bueno tiene un mandato impresionante ahora sacará más el tema de la copa te lo decía hombre porque me gusta ver que es verdad que son los españoles los que han ganado la copa y te han salido todos entre ellos catalanes como pagasol volvamos a esas tradiciones dejémonos la historia fue un espectáculo de los bomberos hace poco el día de once se no se veía eso ¿se acordáis? que fueron bomberos de todo el mundo aquel catalán estúpido que va allí con la bandera que si hubiese sido catalana muy mal está encima con la estrellita de independencia y salió otro bombero español corriendo por una española que le dirían pero estos españoles ¿dónde están ahora? ¿en los tercios de Flades? ¿o qué están ahora? una locura me alegro extraordinariamente y los felicito por la victoria y por esto es que pasa tanto con el baloncesto como ese mismo día Rafa Nadal en la Copa Davis y Rafa Nadal cada vez que gana un partido o que gana un torneo la bandera que lleva es la bandera española y la muñequera que lleva es con los colores de la bandera española y él es mallorquino o sea que pero sin embargo cuando gana se siente español hombre yo creo que además la ventaja que tiene es que el fútbol el baloncesto el tenis primero unen a la gente y además hacen España porque lo que tú decías antes en el momento que en un acto de eso saques la bandera española no pasa nada es que además la gente las cuelga de los balcones todo el mundo tiene una bandera española luego sin embargo tiene unas connotaciones que la gente tiene incluso yo además para llevarlo a tranquilidad solamente voy a dar un dato ya lo hemos dado más veces el independentismo catalán no supera el 19% en escuelas 19% y creen que tal y el vasco no pasa del 30% otra cosa es que los de arriba digan que tal que no que los catalanes no quieren la independencia y los vascos tampoco es que si la quisieran ya serían independientes probablemente bueno señores que ha sido un placer recibir a Isabel Viña hoy aquí y cuando quiera las puertas están abiertas para cuando quiera si has estado a gusto nosotros también yo estoy encantada y nosotros de recibirte y Checa muchas gracias también yo ya soy de la casa yo estoy planteando la casa además ha venido crecidísimo con eso de haber sido pregonero así que señores muchas gracias vean el blog que lo voy a colgar en el blog dentro de unos días eso y ahí lo van a poder ver espero que me habréis puesto el blog bien puesto ahí para que lo vean bueno salió salió bueno señores así nos vamos recordarles que mañana miércoles aunque sea festivo noviejo tendremos también debate público a esta hora así que les esperamos gracias y hasta mañana gracias por ver el video gracias por ver el video